El joven fue detenido minutos después de presuntamente haber ingresado a una vivienda para robar en el noroeste de Guayaquil. Según la denuncia, los propietarios de la casa lo sorprendieron cuando se estaba llevando otros celulares y otras pertenencias, por lo que inmediatamente llamaron a la policía. El chico subió por ese techo, pasó por aquí largo y se subió por el balcón. Por el balcón de allí ingresó a robar. El hecho se registró en esta vivienda ubicada en la cooperativa Juan Montalvo al noroeste de Guayaquil en la madrugada, pero a los pocos minutos el ladrido de un perro lo delataría. Cuando nos dimos cuenta, el perrito de mi casa ladró y ya el hombre estaba dentro de la casa. Y mi esposo al escuchar los ladridos del perrito, él salió y el ladrón se había escondido en el interior de la casa en el baño. Pero en vista de que mi esposo comenzó a revisar la casa, él salió asustado y dijo, no, no me metan preso, no me metan preso. Se asustó y mi esposo lo cogió y ahí lo detuvimos hasta cuando apareció la policía. La policía llegó a los pocos minutos y detuvo al implicado de 19 años de edad, a quien lo encontraron con lo que pretendía llevarse. Un teléfono celular, una mesa plástica y otros enseres. Asimismo al señor también se le encontró un cuchillo, el cual cargaba en las partes íntimas al momento que se le hizo el respectivo registro. Ya les tenía escondido en sus partes íntimas mi celular, que era lo primero que estaba en la casa, y se encontraba con un cuchillo, con una arma. El joven dio su versión de lo ocurrido. Me metí porque vi la ventana del segundo piso abierto. De ese lado me iba a llevar, pero ya como vi que el perro ladró ya, me fue al baño y a lo que voy a salir hago guía con el tacho. Y ahí fue que salía, ya nomás me quedé a salir de una y pedíle disculpas, que me perdonen. Y asegura estar arrepentido por lo que hizo. Y llevo cuatro años consumiendo base de cocaína. La verdad estoy arrepentido ahorita porque realmente cometí un error y me siento mal. Pero usted ya ha robado otras veces. Sí, varias veces. Por la droga. Y a la desesperación de la droga de una casa me salté a la otra. Y realmente estoy arrepentido, pues. No sé si iré preso porque realmente sí quisiera que me ayuden porque quiero una clínica. Lo que pasa es que mi hijo es consumidor. Y usted sabe que a veces los muchachos con la droga cometen errores. Que me ayuden para poder internar a mi hijo. Prefiero haber internado que preso, mi amor. Quisiera que alguien me ayude para internarlo, que mi hijo pueda salir de ese mundo oscuro donde está. El caso está siendo investigado por la Fiscalía. Podría ser un delito de robo en el grado de tentativa. Por cuanto se está sustrayendo a cosas ajenas y por haber realizado fuerza en las cosas y no a las personas, tendría una pena de tres a cinco años. Informó Roselena Vasconés.